La Contraloría General de la República investiga 22 proyectos que han sido financiados con recursos de regalías en la Guajira. Vamos con noticias nacionales. Este es un informe de nuestra agencia aliada de noticias RPTV desde la ciudad de Bogotá. Seguimos evidenciando la precaria infraestructura con la que se debe atender la educación de nuestros niños y niñas en el departamento de la Guajira. Denuncias como esta, donde los ciudadanos no ven reflejada la inversión de los recursos destinados para superar dificultades en salud, educación y vivienda. ¿Dónde está la tan cacareada inversión? Encienden las alarmas de la Contraloría General de la República que le pondrá la lupa al manejo de recursos de regalías para evitar que se sigan despilfarrando. Ha decidido auditar en un plan de choque 22 proyectos por la suma de 504 mil millones de pesos de los sectores vivienda, territorio, saneamiento básico, agua potable, TICS, educación e infraestructura. Proyectos aprobados inicialmente en el OCAD PAS, como la instalación de un sistema de autogeneración eléctrica con tecnología solar fotovoltaica, estarán en el radar del organismo de control. Han sido notificados los entes de aquí al mes de diciembre. Se estarán presentando resultados, resultados que serán presentados por parte del señor Contralor General de la República. Esta es la realidad, no podemos esconderla. El ejercicio auditor también incluye, igualmente, la evaluación de la ejecución de 520 mil millones de pesos adicionales de otras fuentes, como la del sistema general de participaciones y recursos propios. Desde Bogotá informó Edgar Ramírez.